¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valhain y bienvenidos al episodio 25 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a visitar de una vez las llanuras, que es un bioma en el que... Vamos, es el siguiente bioma, básicamente, al que nos toca ir, pero parece un bioma tranquilo, parece un bioma calmado, pero todo lo contrario, o sea, son más o menos, digamos que son bonitas y tranquilas, pero mortales. Son mortales, lo vais a descubrir en este mismo episodio. Vamos a descubrir el nuevo mineral, por así decirlo, que es un mineral llamado metal negro, si no me equivoco, aunque no vamos a hacer lingotes todavía, eso se verá en el próximo episodio seguramente, pero por lo menos ya descubrimos un poco las llanuras, los enemigos que nos salen por aquí y demás historias, gente. No quiero spoilearos mucho tampoco, lo que sí quiero deciros es que tengo canal de Twitch, que os lo estoy dejando abajo en la descripción. Así que nada, Valhain, episodio 25, espero que os guste. Tío, ¿dónde estará mi hacha? ¿Dónde coño se habrá quedado mi hacha de hierro, tío? Es que es flipante, no sé dónde coño lo habré perdido, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Se le puede añadir algo? Añadir lino. ¡Ah, añadir lino aquí a la rueca! ¡Hostia! Aquí voy a poner un hueco para el trofeo del tuétano. Aquí voy a poner el de Mother, y por aquí cerca de mi trono pondré el del jefe final. Ya veremos cómo y de qué forma lo hago, pero es mi intención. Y me gusta mucho cómo ha quedado esto de las herramientas. Sí, básicas por allí, las de Silex por aquí, bronce y cobre por aquí, y hierro por aquí, y aquí los tres cascos estos que, bueno, es que realmente no puedes colgar las... lo que son las propias armaduras. Me hubiese gustado, la verdad. ¿Qué tengo aquí? ¡Anda! ¡Mira dónde está el hacha! Bueno, la hemos encontrado. Por lo menos, vamos para atrás. Vamos, recula, Farid. Vale, aquí hay llanuras, pero parece poca cosa. Con lo cual... Creo que voy a rodear por aquí, y nos venimos para acá, para abajo. O por aquí, por este lado. Vámonos para este lado mejor. Vamos, vamos, Parí. Voy a usar... Voy a usar el poder. A ver. Mother Chilla incluso tras la muerte. Pero el viento... ¿Dónde está a favor? Ahora, ahora está cambiando, está cambiando. ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahora tengo el viento a favor siempre! ¡Ja, ja, ja! Me descojón, no. Eso está muy bien. Mucho mejor para navegar. ¡Oh! ¡Ay, me tenía que haber traído para hacer un portal! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas, tío! Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a llevar el barco... O sea, voy a irme con el barco. Cuando descubro unas buenas llanuras... Es que no, es que no. Tenía que haberme traído para hacer un portal. Pero me da pereza hasta volver. Así que vámonos. ¿Qué es eso de allí del fondo? Hay allí llamas de las grandes, tío. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Pero qué trocito de llanuras de mierda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me cargo a algún bicho? ¿Qué cojones? Son como goblins gigantes o algo así. ¿Qué coño? Hay por ir mirando donde no tengo que mirar. Espera, 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 espera. Que me dejo la vela puesta. Si es que estoy tonto. Mira la que hemos liado. Mira la que hemos liado, ¿eh? ¿Tú lo ves normal? A ver si sube un poquito la marea y puedo sacar el barco. A ver. Estamos en territorio de llanuras. Esto me da mucho miedo. ¿Qué coño? Toma por culo. ¿Qué hago? Le disparo a aquel. Viene, 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 viene. Viene, 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 vinci. Yo voy a dispararle aquí a muerte. No sé qué tan duro será. Ah, bueno. No es tan duro. Déjale, déjale que venga. Ven, ven, ven. Ven, hombre. No me tengas miedo, joder. ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Bru! Totem de Fuling. Trozo de metal negro. Y monedas. Trozo de metal negro. Hostia. Come, come y come. Que si no me van a joder. Aquí están las plumitas. Que las voy a coger. Allí hay otro. Me lo voy a liquidar también. Es el mejor lugar para quedarte pillado con el barco. No vas a enfrentarte. Qué hostias que mete. Ya ves. Me iba a ir, ¿eh? Se supone que me iba a ir. Pero yo qué sé. Es que lo veo tan tentador. Tan cerquita. Que viene, que viene. Fuling Berserker. Hostia. Cuando escucho la palabra Berserker me acuerdo del Gear Solid War, macho. Que viene, que viene. Cuidado. Vale, eso le ha dolido. Espérate, cambia, cambia. ¡Ay! ¡Ay! Hostia, es que viene un chiquitajo también. ¿What? Por favor. ¡Socorro! 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 Si es que soy un prisas. Si es que voy, voy, voy a lo loco, tío. Si es que voy a lo loco. Mira, de Frama se parte los cojones. Se parte los cojones de mí. Normal, normal. Por otro lado, lo veo normal. A ver. No tengo madera noble para... ¡Ja, ja, ja! Que me descojono, tío. Es que me descojono. Ay, qué manera de irseme la olla, ¿eh? Pero bueno. Voy a ver si pillo 20. Me llevo 20 de madera noble. Me sirve. Vámonos. Pilla flechas de hielo, como decía el Frama. Ralentizarlos es un punto a favor. Pues sí, debería hacer. Yo creo unas cuantas. Voy a ver para cuántas me da. Y hacemos unas pocas. Las probamos también. Y... Vámonos a donde el vendedor. A por el... A por el otro barco. Ahí van las flechas. Cállate. Espérate. Flecha gélida. Elaborar. No voy a hacer muchas. Pero bueno. Las que haga buenas son. 60. No me llegan las plumas. Bueno. Está bien. Mírale dónde está mi barco. Dame setas. Ya que están aquí. Joder, el pobre barco este, tío. Lo tengo abandonado. Tengo algo aquí. No. Vámonos. Vale, quieto ahí. Quieto. Oy, gaviota. Qué suerte has tenido de que no... No. 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 No, por favor. No. Dios. Dios. Ah, me he picoteado, chaval. Hijo de puta. Rápido. Ponte aquí esto. Corre, 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 corre. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta. Vete de aquí. Aléjate. Aléjate 100.000 metros de mí. Ponlo ahí. Rápido. Equípate esto otra vez. Que va a venir el mosquito. ¡Muere! Tomar por culo el mosquito. Aguja y flechas de aguja. Anda. Material nuevo. De puta madre. Pon aquí. Rápidamente. Pon aquí. Llanuras. ¡Pam! Bien puesto, ¿no? ¡Oh! Vale. Ya tenemos por lo menos eso asegurado. Algo es algo. Vamos a vestirnos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pak! Hay un mago ahí. Ah, sí. Te gusta, ¿eh? Como te ralentizo. ¡Hala! Toma por culo. Uno menos. Me da trozos de metal negro. ¡Ajá! ¡What! ¡What! Espérate. ¿Tú también quieres probar mil flechas? ¿O qué? No le voy a hacer nada. ¿Que no? Porque está con el escudo. No. Ni cosquillas. ¡Ah! ¡What! ¡Que me tira lanzas el cabrón! Espérate, espérate. Vale, congeladísimo. Ya sé cómo me lo cargo a espadazo. Ahora es mi oportunidad. ¡Muere! Cerdaco, cabrón. ¡Oh! Dinero a muerte, chaval. ¡Hostia! ¡Ay, ay! ¡Que viene el grande! ¡Que viene! Este es el de antes. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Estas pican, eh! Toda la razón, chavales. Estas les pican, macho. Yo creo que es porque no me había visto tan bien, eh. Ataque furtivo y esas cosas. Espérate, espérate. Vas a morir, ¿lo sabes? A tomar por culo. ¡Joder! Dame, dame cosas. Dame cosas. Trozos de metal negro, macho. Mira, estoy viendo otra de estas. Necesito, necesito matar... Eh... Gaviotas de estas para conseguir plumas. Son muy innecesarias. Y lino, hay que buscar lino. Pero eso que está por aquí... Cuidado que tiene una estrella, eh. Toma, tiro ahí... A lo inesperado. Hijo puta. Hay que ralentizan. Sí, estas son guapas, chaval. Para cargarse a esos cabrones... Quita, 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 quita. Madre mía, es que vienen muchos, eh. Vienen de 200 en 200, los cabrones. Ese es duro. El de dos estrellas es duro de pelota, chaval. A ver, a ver. Vale. Nos quedaría este. Cuidado. ¡Ay, su puta abuela! ¡Qué susto! Pero, pero, por favor. No sé si me harán algo los locks. Si no me meto con ellos. Yo creo que no, ¿no? Bastante. Ah, no lo... No le hago parry. Madre, cómo revienta, chaval. ¡Ay! Por favor. No estoy tranquilo, eh. No estoy a gusto. Hay mucho bicho por todas partes. Déjale, déjale que ataque. Ahí, ahí. Ralentízate un poco, cabrón. Este es duro, macho. Es que... Mira los locks. Haciendo equilibrio y de todo. Cago en la puta hostia. Corre. ¡Oh! No, no quiero morir, eh. No quiero. No me apetece morir. Por favor. Socorro. Socorro, locks. Ayuda, locks. Ayudadme. Yo soy buena onda. El bicho no. ¡Ah! Mírale, mírale, mírale. Qué pedazo de desgraciado. Te voy a matar a flechas. Es que me da igual. Espérate, que se me enfada el bicho este también. Todo en contra mía. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Que lo hacemos así y se acabó. Oh, Dios mío. Qué duro, chaval. Monedas te dan un huevo estos, eh. Te dan muchas monedas. Aquí hay mucho hierro de este. Más monedas. Bueno, 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 bueno. A tomar por culo el chamán. Este tira lanzas, el hijoputa. Toma, por tirar. ¿Quedan muchos? Oh, oh. No puedo coger nada más. Eh. Voy a ir a guardar cosas al barco ahora, eh. A ver, a ver. Ya ha hecho la magia, el hijoputa. Todos los que vienen. Madre, ¿pero qué es esto, colega? Pero dejarme en paz. Por favor. Ay. Tengo que ir a por obsidiana. Hay que hacer más flechas de estas. Son muy buenas, macho. Son muy buenas para estos, sí. Toda la ración del mundo. Son buenísimas estas flechas, tío. Ah. Hijo de puta, eh. El enano de la puebla, mírale. Toma. ¿Cómo te atreves? ¿Se ha muerto solo? Mejor. Le recarga mientras viene el enanillo este. Es que es asqueroso. Toma, tiro. No, pero por favor. Salmón, mon, mon. Hola. Tío. Que yo no te he hecho nada. Ahora que no me estoy metiendo contigo, Logs. De verdad, eh. Son ganas de tocarme los huevos. Corre, 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 que está enfadado. Está enfadadísimo. Corre. Vamos al barco, vamos al barco. A ver si se despista. Me deja en paz. Guarda por aquí el metal este. Totem de Fuling. Plumas. Guarda esto, 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 esto. Guarda esto. Esto ponlo por aquí. Las salchichacas ponlas ahí. Esto por ahí. Así. Vamos a poner la comida aquí por si acaso hace falta. Y guarda las monedas. Esto déjalo por aquí. Me quedan cinco flechas. Qué putada, tío. Porque sí que son útiles, sí. Son muy útiles, diría yo. Mira, casi se murió. Digo, casi se murió. No, se murió del todo. Tenemos agujas y monedas. Ojo. ¿Quién ha hecho ese ruido? Dale, le veo, le veo. Le veo allí. Muerto. Ahí hay otro chamán de estos asquerosos. Ay, que aquí hay uno que no lo había visto. Estos son los enanos. Y claro, no lo sé, les ve. ¿Eh? Muerto. Dame esto, esto y esto. Bien. No, no, levántate, levántate. Muy rápido te agachas, Farid. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué coño! ¡Lino! ¡Por fin! ¡Mosquito! ¡Hijo puta! Dame, dame, dame cosas. ¡Ay, la virgen! ¿Cómo me estoy librando, eh? No lo sé ni yo, la verdad. ¿Dónde está el mosquito? ¡Aquí! ¡Muere! Casi me da, eh. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Hala, hala, 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 hala! Pero, 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 ¿de dónde salen? ¡Rueda, rueda! ¡Rueda! ¡Madre mía, que agobio, chaval! Joder, tío. Mira, otros tres, tío. ¿Pero de dónde coño salen? ¿Dónde una estrella? O sea, son de cero estrellas. Pero vamos. No hay que bajar la guardia, eh. ¡Fuck! ¿Algún bicho del pantano que me defienda? Por favor. ¿Algún bichito del pantano? No entran aquí. Oh, nunca me había alegrado tanto de ver un pantano. La virgen. Tres, dos, uno, muerto. Sí, sí. ¡Hostia, con las llanuras, chaval! Son letales, eh. ¡Su puta abuela! Mira, 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 mira. A tomar por culo. ¿Alguno más? ¿Que no haya visto? ¿O tal? No hay más, ¿no? Parece. Trofeo de Fuling Chamán. ¡Anda! Bien. Bien, bien. Dame, dame el lino de este. Que no sé para qué será esto, pero yo me lo voy a llevar. Os dejo sin lino, cabrones. Ahora lo plantamos allí en casa. Ja, ja, ja. El lino solo se puede plantar en las llanuras. No crece en otros biomas. ¿En serio? O sea, solo lo puedo plantar aquí. Bueno, que hay aquí uno. ¿Y tú de dónde coño sales, compañero? No, tengo 38 ya de eso, eh. No está mal. O sea, el lino solo lo puedo plantar aquí, hemos dicho. Pues... Qué mal. Pues estoy por... por ir a... por esto y plantar lino. Yo creo que sí. Vale, vamos a ver si encontramos por aquí... obsidiana. Voy a llevarme bastante. Voy a hacer aquí así. Hacer así. Sa. Sí. Ahí. Voy a arrancar de aquí este árbol que me está dando un poco de toque. Ahí. De hecho, si me cargo estos árboles, saco madera para hacer un banco de trabajo. Dame flechas gélidas. Todas las que pueda. Flechas de aguja. ¡Hala! Tenía que haber hecho estas para probarlas, tío. Ahora no tengo plumas. Bueno, será cuestión de matar unos cuantos pájaros. No pasa nada. Vale, de momento con este cuadradito me sirve. Ahora, vamos a hacer aquí el banco este un segundo provisionalmente. Ponlo ahí y ahora vamos a coger... ¿Dónde está? No. Esto. Las vallas estas. Y las voy a poner por aquí. Ahí. 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 Sí. Loks, te voy a matar. No sé si lo sabes. Eres muy pesado. Vale. Un Loks menos. Tío, yo no quería meterme con vosotros, pero es que... Si te pones así de tonto y encima das buena carne, pues a ver. ¿Qué le hago? Vale. Y ahora que venga el mosquito. Si tiene huevos. ¡Bueno! Pero, what the fuck, tío. ¡Qué cojones! ¡Muere! ¡Cerdaco, cabrón! ¡Uy! Si te llego a pillar. Me cago en tu puta madre si te llego a pillar. Ven. Ven si tienes huevos. Ven. Que me tenéis contento. Ven. ¡Muere! A tomar por culo. Trofeo de muersquito. Anda, que te da trofeo y todo. Anda, que guapo. Ha quedado esto más feo y más descuadrado que la hostia. Pero me da igual. Puedo hacer... No creo que tenga para hacer una antorchita, ¿verdad? Para que se vea un poco aquí de las básicas. No, me falta resina. Pues ahora voy a traer para tener aquí un poco de luz, más que nada. Vale. Y aquí dentro vamos a plantar un poquito de lino. A ver. Esto. Vamos a plantar lino por aquí. Lino por allí. Algo hará esto. Digo yo, ¿eh? Y... Ahí. Y... Todo el lino lo voy a plantar aquí. Que vaya creciendo. ¡Oh! ¿What? Pero... Pero... A ver. Pero, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Madre mía. ¿Alguno más? Y ese se ha ido a por los cultivos. El cabrón. ¡Mírale! Hijo de puta. Ven. Deja los cultivos. No te han hecho nada. Cabrón. De la mejor de puta. Ese está enciscado con los cultivos, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué hostia! A ver. Que me tengo que recargar. Respetarme un poco, por lo menos. ¡Qué cojones, tío! Y he perdido los... Los materiales del barco, ¿eh? Míralos dónde están. No llego. Es que no llego. No los puedo coger. No los puedo coger. Me parece... Increíble, ¿eh? Increíble, me parece, macho. Han venido inesperadamente. No sé de dónde coño han salido. Vámonos un momento para base. Mientras esto va creciendo. Qué desgraciado, chaval. Flechas de aguja. A ver. Así las voy combinando con las de hielo. Ya está. De momento, ya está. Ponte aquí una. Y aquí otra. Lo podía haber puesto al revés, realmente. Pero bueno. ¿Qué más da? Ahí está bien. Lino sano. Hijo de puta. Me ha roto unos cuantos, ¿eh? Y poco más, gente. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Llegada a las llanuras. Hemos visto a los Fuling, que son los duendecillos estos que parece mentira el tamaño que tienen. Y lo jodidamente peligrosos que son. Aparte los muerquitos, que ya los habíamos visto anteriormente. Y nada, nos han dado el trozo de metal negro que va a ser para conseguir los nuevos lingotes, los nuevos minerales, por así decirlo. Y en breve veréis otro nuevo episodio en el que por fin tendremos minerales de los nuevos. Vaya, los lingotes de metal negro. Así que nada, gente. Poco más. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cubitas.